Varias denuncias se han formulado en contra del alcalde de Muisne, Ángel Bernal, por parte de habitantes de ese cantón, quienes lo acusan de un presunto desvío de recursos económicos por la utilización de la gabarra San Vicente, los convenios con el Banco del Estado, la terminación del estadio deportivo y la recuperación de garantías por el contrato de agua potable. Fue presentada una denuncia por un ciudadano muisneño. Es así que en esta denuncia, en temas puntuales, trata el tema de la gabarra, los fondos, donde van a parar los fondos de la gabarra, el tema agua potable, los convenios incumplidos por parte del municipio y otros puntos en donde sustentan esta denuncia. Carlos Acevedo, concejal de Muisne, está solicitando a la Armada Nacional explique en qué condiciones se firmó el convenio con la municipalidad, porque tiene serias dudas sobre el mismo. Hemos solicitado a la Armada Nacional se nos informe en qué condiciones fue entregada la gabarra al cantón muisne, en como dato, en el convenio, porque toda institución tiene que darles un convenio. El edil muisneño denunció que fue tratado hostilmente por un representante de la superintendencia de Balao, inclusive se le negó la información. Me acerqué a la superintendencia de Balao, Zumba, en donde fue tratado de una manera hostil por el capitán Roberto Jara Guevara, en donde se me negó la información. En ningún momento me supo explicar o me supo dar alguna información o las directrices para poder obtener esta información. Por lo que se vieron obligados a pedir una cita en el comando de Operaciones Norte. Lo que pide aquí a la Armada Nacional o a quien corresponda, se nos dé la información de cómo ha sido entregada la gabarra al cantón muisne, en qué condiciones, eso es lo único que queremos saber, que ha sido donada o alquilada o como dato, pero queremos saber en qué condiciones fue dada. Porque esa información la hemos pedido al municipio, pero en ningún momento nos lo han dado.